Bien, y reportándose a los entrenamientos de los Toros del Este, Rubén Sosa. Rubén, antes de que hablemos de los Toros, vamos a hablar un poquito de ti. Tu verano, que fue un verano diferente para Rubén Sosa. Bueno, sí, gracias a Dios ya estamos aquí en el Corral reportándome para aportar mi granito de arena, que sé que vamos a tener una temporada fenomenal. Veo que mucha hambre, mucha buena química aquí. Los muchachos se están llevando bien y están trabajando muy bien. Y sí, y este año fue una temporada diferente para mí, en verdad. Estaba en México, empecé en México con los Piratas de Campeche. Jugué como 20 juegos, 15, 20 juegos con ellos y me fue muy bien. Pero tuve una lesión que me impidió seguir jugando la temporada. Y ya pensando y hablando con la familia, entiendo que tuve que tomar una decisión ya para darle más estabilidad a mi familia. Y entonces hice una transacción de jugador a coach. Y en verdad me gusta mucho, una experiencia muy buena, que siento que puedo aportar mucho para la juventud que viene creciendo. Y en verdad lo estoy abrazando la oportunidad que me han dado. Esa oportunidad te la dieron los vigilantes de Texas. Cuéntanos de tu rol. ¿Cuál es tu día a día ahora con ese nuevo rol con el equipo de Texas? Soy player of development. Estoy asignado con los outfielders, estoy asignado con el toque de bola y también estoy asignado con el corrido de base. En verdad muchas cosas tengo en mi plato, pero me gusta mucho. Y ellos me han dado la confianza y saben que yo puedo aportar mucho. Y en verdad estoy agradecido con Dios con la oportunidad que me ha brindado y trabajar fuerte, como siempre lo he hecho. ¿Ha sido difícil esa transición de jugador? Porque a diferencia de la mayoría de los jugadores que dan ese paso, ¿tú lo hiciste en un mismo año que jugaste también? ¿Hace entonces la transición a ser coach? Bueno, en verdad no tan difícil como lo pueden imaginar. Porque yo siento que yo tengo 12 años jugando pelota profesional y yo sé que yo me entregué en cuerpo y alma. Y yo sé que di todo para estar en la situación que estoy hoy en día. Y ya esa decisión es más pensando en mi familia. Darle una estabilidad, mejora a mi familia y estar más tranquilo. En México la cosa se puede poner un poquito difícil, aunque estoy agradecido con ellos porque me abrían la puerta. Desde el 2016, 2017 me abrían la puerta y en verdad estoy muy contento, pero ya estoy pensando en el futuro y más en mi familia. Y en un futuro, me imagino que ya que estás en ese paso nuevo como coach, ¿te ves como dirigente quizás en un futuro? ¿O te gustaría mantenerte enseñándole a esos muchachos jóvenes? ¿Cuál es tu meta a largo plazo? Sí, mi meta a largo plazo es, no llegué a grande liga como jugador, pero sí puedo llegar como coach. Y esa es la meta, llegar a grande liga y aportarme granito de arena. Y sí, me gustaría ser un manager, me voy a preparar muy bien para eso. No solamente en el terreno, sino tan fuera del terreno. Cuando se trata de la educación, también tenemos que tener un background que nos pueda ayudar y aportar. Entonces, estoy trabajando en todos esos aspectos para poder en un futuro ser un manager o un coach eficiente. Tú mencionaste algo muy importante, educación. Tú recibiste educación en Estados Unidos, jugaste inclusive universitario. La importancia para un jugador, sobre todo a esos jugadores jóvenes que tú estás ahora dándole instrucciones. La importancia de tener esa educación. ¿Para ti qué tanto te ayuda? Oh, claro que sí, eso en verdad es muy importante porque, como te dije, ahora mismo estoy en una posición que voy a ser coach, pero si no hubiera tenido esta oportunidad, ¿qué yo iba a hacer luego de béisbol? Entonces, estoy preparado, podía hacer cualquier cosa que yo quisiera. Y el estudio que tuve fue de justicia criminal. Yo quería ser detective. Entonces, tuve un plan B. Tenía un plan B siempre debajo de mis mangas. Pero, en verdad, estoy agradecido y el estudio es muy importante. Les recomiendo a los muchachos jóvenes que nunca dejen de estudiar. Si tienen la oportunidad de estudiar, que lo hagan. O sea, que si ocurre algo en el terreno de juego, tú puedes investigarlo como ese más grande detective. Bueno, podría ser que sí. Vamos entonces a llegar aquí al Correal. El año pasado los toros, obviamente, no tuvieron el año que se esperaba, luego de tres años consecutivos en post-temporada. Imagino que queda un sabor amargo para todos ustedes los jugadores. Oh, claro que sí, en verdad. Por eso, Dios, todo pasa por algo. Y eso Dios nos hizo para que nosotros, como organización completa, nos mantengamos humildes y siempre tengamos la mirada al frente. Que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Y nosotros somos una organización que ponemos a Dios primero en todo. Por lo menos desde que yo llegué aquí, en el 2018, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y, en verdad, yo sé que Dios nos va a repartar. Y vamos a tener una temporada maravillosa, como te dije al principio. Tenemos un grupo de muchachos jóvenes y también veteranos con hambre. Y de eso es que se trata, ¿entiendes? Y, en verdad, tenemos buena química y vamos a poner todo en el terreno de juego para poder traer la corona nuevamente a las romanas, que se lo merecen. Y también para mí, creo que me gustaría salir con la puerta en alto, ¿entiendes? 2019, los toros llegaron a la final, pero cayeron hasta las estrellas. Yo recuerdo que el año siguiente de los entrenamientos, el ambiente se sentía diferente. Quedó como ese paso extra que no se pudo dar. Es tu primer día, ¿pero tú sientes eso mismo aquí? Oh, claro que sí. Y viendo a Navarro aquí, a Mariña, Mejía, Florimón, Hanson, en verdad, me da mucha alegría. Y veo que los muchachos están en la misma página todos los primeros días. Y creo que Reymond y la oficina han hecho un tremendo trabajo buscando jugadores veteranos ya de la liga, que saben la liga. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo sé que va a ser una temporada muy buena para nosotros. Estoy confiado en Dios que así va a ser, así será. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es mantenernos saludables. Si nos mantenemos saludables, muchas cosas buenas van a suceder. Precisamente mencionaste a los jugadores que han llegado. Ahí está Jerry. El himno, el himno, soza, la gorra. El himno, soza. Mira, presidente, hablabas de esos jugadores, de los movimientos de la temporada muerta. Me imagino que tú conoces a todos esos jugadores, obviamente. Robert García, que todavía está en el oriente. Rosel, Marco Hernández, Dani Santana, que todos están aquí. Me imagino que para ti, ellos que conocen la liga igual que tú, entiendes que esos deben ser jugadores de mucho impacto para los toros. Claro que sí, eso no es secreto. Eso todo el mundo lo sabe que sí, especialmente Marco. Yo creo que para él es bien importante este año. Tengo una buena temporada aquí. Ha tenido varias temporadas que no ha jugado por motivos de lesión. Y creo que esta temporada le va a servir mucho a él. Tiene mucho que demostrar, no solamente a la gente, sino a sí mismo. Recuperar esa confianza. Y él es un muchacho bueno. Lo quiero mucho, lo conozco desde el 16. Y yo sé que él se entrega en cuerpo y alma. Yo sé que él va a aportar mucho a la causa de los toros. Entonces ese será el último año ya en la pelota dominicana de Rubén Sosa como jugador. Luego mantendrá ese nuevo curso como coach. Un mensaje para esa fanaticada de los toros que desde el día uno te abrazó como uno de los suyos. Bueno, sí. Este año va a ser la última como jugador. Y ya seguiré mirando al frente como coach. Y en verdad estoy agradecido con el apoyo que me dien desde el día uno que llegué aquí a la Romana. Y le di un campeonato, pero me quiero ir también dándole otro más. Yo creo que esa es la meta y ese es el enfoque de este año. De toda la organización. Y la Romana se lo merece. Entonces, a trabajar fuerte, aportar mi granito de arena. Como sea que me necesiten. No importa cuál sea mi rol. Yo sé que voy a estar aquí para apoyar y dar lo mejor de mí. Gracias Rubén. Muchísima suerte en tu nuevo rol en esta temporada. Y esperemos entonces que los toros puedan conseguir un anillo más en esta temporada 2022-2023. Para la hora del deporte, directo desde el Corral de los Toros, se despide Víctor Baez.